eso es así señores y señores en otro tema porque aquí pasan cosas que yo digo a veces yo creo que si a mí me diera lo que le da a la mujer como es la pausa como es lo mensual el periodo a mí me diera con la cosa que pasa en este país como que me llegó de repente no es joven se tatúa en la frente y en el cuello el nombre de santiago matías a un joven aún no identificado se hizo viral por tatuarse el nombre de pila de santiago matías y el nombre de sus medios llamado alofoque aún no se sabe quién es el joven pero supuestamente dice que él es un fan de santiago matías pero yo no sé por ustedes lo vayan grandes porque está muerto políticamente hubo uno que se lo hizo vamos vamos a escuchar el audio a ver qué dice qué dice este joven yo soy su fan número de santiago matías que ya lo puedo quedar hecho aquí y aparte más el tema que viene ahora y aparte para cosita más que lo que viene vamos a romper santiago matías fan yo soy su fan número uno metiendo ya y lo dijo todo esto es que va a tirar una canción quiere que alofoque lo apoye qué diría alofoque junio de eso señores miren esa cabeza con y si santiago usted ven el físico del joven sabe que un hombre que está en el mundo de la droga droga y eso no lo hizo él solo de corazón ni solo no solo eso lo manda eso fue influenciado el que le pagó a él con lo que sea no puede hacer eso muchacho que se ve que está vagando en el mundo están abusando y están abusando yo considero que eso fue un abuso porque ese muchacho sabe que no tienen sus cabales está haciendo la cosa influenciadamente por el tema ahora el tipo urbano los nuevos talentos son los que más rompen y ahora y viene esta parón pues ahorita lo tendría la foca porque si a lo foca siente consciente y no es un abusador puede meterlo en ayuda pero jugar es creando la música no así ayuda a su adicción recordemos que eso viene también influenciado de este hombre de higüey que se trató la cara de amable ya que a los pocos le cogió comer que hicieron quizás eso con ese joven también pero eso fue un daño que le hicieron a ese muchacho porque él no yo no salió de su mente ahora vale menos yo nunca me he detenido a ver el loco nunca no yo nunca me la gente no puede envenenar para eso veo lo criaderos de peces que están haciendo en youtube lo famoso lo que es eso está vira lo criaderos de pez a mí me invitan a uno ya lo voy pronto a sus reportajes vamos no vamos a hacer la mañana a su casa pues para desayunar también para el día por completo en su casa voy a hacer el amarre porque salir a ti yo hay uno que está preparándose bien para que el equipo de los sobrosos vayamos a hacerle un reportaje allá y le prometo que el pecado de la comida va por la casa señores hay un porquero hay un porquero pero porque casa por esta o por aquella porque se puede estar comprando hay uno de las buenas hay un porquero muy bueno con esa figura que está ahí hoy te hay que pasar si es una para yo la paga yo la pago de día pero tranquilo no quiero ver más porque eso está todo el nuevo amigo que no se lo vuelva a poner ese que te dijo fue dijo me son sé tú lo dijiste ahorita son celosos la gente en este programa hay un criadero que podemos ir para allá todo en porquero sí muy bueno sí pero que no de boca vamos vamos a ser un reportaje para el programa vamos a hacerlo y los talentos tienen que ir mañana mañana los que trabajan estamos hablando de tal cuando puede ir puede ir mañana yo puedo todos los días apoyar a la mañana yo también usted puede ir con él mañana con él pero con el equipo porque no 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 perdón 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 vamos a combinar con la empresa primero porque cuando ven a ver nosotros podemos ir mañana pero ellos quizás no puedan recibirnos vamos a hablar con ellos mañana porque usted está hablando con el administrador de esos señores no 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 pero y tilapia tilapia con frito frito y ensalada señores ya lo vamos todavía no vamos a seguir coordinando yo quiero ir para allá que usted cree que camila a la vez camila podrá salir con de la familia mañana con él no porque ella pertenece al equipo pero ya tiene que nosotros no vamos desde aquí no nos hallamos ya no para donde todos uno yo lo pegato mismo y tú te tiene un chincho arriba ese lema del negocio pesca usted pero no te no sabes tú si no es por eso si es por eso tú te tiras aquí vino tranquilo con 90 citó y el otro nunca pelú nunca pero siempre en un hermano que tiene en la casa que no se hagan tatuajes en la cara no se hagan tatuajes en la cara por nadie nadie solamente los osobrosos lo pueden hacer las redes sociales trenor con de o para que usted vea todos los pedacitos me pueden encontrar en